Suavecito, así, así nomás Ya llegó la alegría morena Y claro, las guatecumbias y sus famosos palitos Y claro, las guatecumbias y sus famosos palitos Mira como gozo Para bailarla y para gozarla Con la tunegra Ya llegó la alegría morena Ahora sí Y claro, las guatecumbias y sus famosos palitos Y claro, las guatecumbias y sus famosos palitos Mira como gozo Para bailarla y para gozarla Con la tuneca 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 Tema dedicado a los criticones Y envidiosos que no saben la música Atención chilangos y poblanos Es, 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 está contigo Sonido Nancy Plus Para bailarla y para gozarla Sonido Nancy Plus Con la tuneca para bailarla y para gozarla Con la tuneca para bailarla y para gozarla Con la tuneca para gozarla y para gozarla Con la tuneca Y que bombia negra Ahora sí Mira nomás, mira nomás Mueve la cinturita morena No se me quede, no se me quede La colonia Romero Rubio, CDMX, Ciudad del México Hoy en Colombia, donde malas echas el ritmo de la cumbia La colonia Romero Rubio, CDMX, Ciudad del México Si quieres que bailemos, podemos bailar Si quieres que podremos, podemos contar Al mismo de la cumbia que se llamará Alegrar, las guaticumbias y sus famosos palitos Y grato, las guaticumbias y sus famosos palitos Tú no estás Y grato, las guaticumbias y sus famosos palitos Basta ya de música chatarra y huepas Llegan las joyas de la abuela Si quieres que bailemos, podemos bailar Si quieres que nos demos, podemos contar Al mismo de la cumbia que se llamará Alegres con el concepto bailar Atención chilangos y poblanos Este está contigo Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Discos Discos y sonido Nancy Desde la ciudad de los palacios Para el mundo Discos y sonido Nancy Desde la ciudad de los palacios Para el mundo Acto Cento Y Oye, las guaticumbias Oye, las guaticumbias Chris Chico C Chico H expresó Chico Sonido Peque Sonido Muchos Sonido 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 ¡Oye la cumbia! ¡Oye la cumbia! ¡Vamos! Para la ciudad de las gardenias, Guatepeque 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 Harto de cumbia para bailar, harto de cumbia para gozar Harto de cumbia para bailar, harto de cumbia para gozar Guatepeque La ciudad de las gardenias, 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 Guatepeque La ciudad de las gardenias La ciudad de las gardenias, Guar Factores Rubio, D.F. Siempre copiado, porque le falta el sello y firma de la casa. Guatemala Musicals los invita. Guatemala Musicals los espera. Guatemala Musicals los invita. Guatemala Musicals los espera. Los Compadres del Sabor. Este es otro nivel. ¿Cuál dos mil veinte? Los Compadres del Sabor. Este es otro nivel. Rumbo al dos mil veinte.